Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Fraganzeando y hoy vamos con un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que yo era reacio a hacer pero al final he decidido hacer, que es el vídeo presentando la colección si os interesa saber un poquito qué perfumes tengo, qué puede venir en próximos vídeos quedaos conmigo, vamos con el vídeo Bueno, pues presentar la colección es algo, aunque yo era un poco reacio, porque puede dar la sensación como que quieres hacer ostentación, como mira todo lo que tengo, que son cosas que a mí si me conocéis sabéis que no me gustan, pero por otro lado sé que puede ser interesante para saber cómo las colocamos, cómo las conservamos, qué tengo para futuros vídeos entonces bueno, como me lo habéis pedido bastante, vamos con el vídeo la verdad que nunca he hecho un vídeo así, lo voy a hacer manualmente, iros enfocando un poco lo que hay seguramente haya bastante polvo en las estanterías, o polvo le he dado una limpieza pero es que es un rollo lo de estar quitando y poniendo los botes para limpiar pero bueno, vamos a ver cómo sale y nada, vamos a empezar con ello en cuanto al tema del coleccionismo, tener muchos perfumes y tal a ver, yo soy consciente de que tengo muchos más perfumes de los que necesito es muy probable o seguro que jamás los voy a gastar eso es así, pero es que esto es una afición, pues como puede ser coleccionar relojes, vinos y no hay que buscarle el lado tan racional, ¿no? de oye, cuánto dinero tienes ahí metido si es que no lo vas a gastar como un lado más, por lo menos en mi caso que yo esto lo considero arte y entonces lo disfruto simplemente por tenerlo, poder venir un día y poner en papelitos varios perfumes como estuve el otro día con mi amigo Sergio estuvimos haciendo aquí una mega cata y nos lo pasamos genial poder venir a apreciar los detalles, el frasco, analizar un perfume bueno, cosas que van mucho más allá de simplemente utilizarlos como perfume si queréis un día podemos hacer un vídeo sobre esto, ¿no? sobre aciertos y errores al hacer grandes colecciones porque tienen su parte buena, su parte mala yo creo que al final la clave está en que te haga feliz sin que se te vaya la olla es decir, no llegar a niveles de quitar dinero de cosas muy importantes no he pagado el alquiler porque me iba a comprar una Ventus pues hombre, no pero lo demás, mientras hay un control y tú lo disfrutes yo lo veo muy bien, muy correcto disfrútalo y cada uno pues que lo lleve como quiera respeto tanto el que tiene 7000 perfumes como el que decide utilizar solo uno al año como el que utiliza 10 como el que no utiliza es una cosa así, pero sí que verá hombre, que no se os vaya la cabeza yo soy consciente, como os decía, de que tengo muchos, tengo mucho dinero aquí invertido pero es fruto de muchos años de compras, muchos años de coleccionismo un consejo que os doy, que no queráis haceros una colección de 200 perfumes en un año porque no, no lo veo sano, que lo queréis hacer, hacedlo, yo es el consejo que os doy esto que vais a ver es fruto de muchos años, de más de una década incluso creo que son 15 años, coleccionando perfumes bueno, como os comentaba antes, si queréis un vídeo sobre eso el tema de hacer colecciones, cómo hacerlas y tal, lo podemos hacer conservación, como los tengo yo, vais a ver que la mayoría están sin caja ¿por qué? porque ocupaban mucho sé que la luz hace daño a los perfumes están en una habitación que de las 24 horas del día 22 los tengo a la sombra luego los que son de verano, por ejemplo, aquí en España estamos en invierno pues los suelo meter en la caja durante la época de invierno y viceversa están bien conservados, temperatura constante de todas formas no es algo que me preocupe a niveles extremos porque como os digo, soy consciente de que lo que hay aquí jamás lo voy a gastar entonces, que le da un poco de luz pues mira, pues le da un poco de luz vamos a ser un poco razonables yo no soy de los que piensan que ala, me tengo que comprar un sitio para guardar el vino para tenerlo a 15 grados constante, no sé qué estos son perfumes, no nos volvamos locos si tú los tienes en un sitio seco a una temperatura más o menos constante que no les esté dando la luz del sol directamente a 30 grados todos los días te van a durar mucho tiempo y yo lo asumo asumo que muchos de aquí irán perdiendo facultades e incluso cambiar a su aroma es lo que hay lo que no voy a hacer es tener habitaciones dedicadas con neveras y tal para conservar lo mejor posible eso sí que no bueno, que me enrollo vamos a empezar a presentar la colección bueno, os voy a empezar a presentar un poquito cómo lo tengo ordenado me imagino que a ver, me va a temblar un poco el pulso y tal lo voy a hacer lo mejor posible ¿vale? cualquier cosa me decís aquí tenemos a los Beatles siempre apoyando mirad, aquí tengo pues Utaquilaria Rose of No Man's Land Open Sky de Bairedo y esta es Mojave Ghost también de la casa Bairedo que lo compré en el Travel que es muy bonito imantado y es una pasada en esta vitrina he querido poner perfumes que son muy mediterráneos y me encantan o muy nicho bueno, ahora os explico la primera balda la tengo ordenada con perfumes que son netamente mediterráneos colección de Perris luego tenemos Colonia Futura Colonia Yuzu Colonia Pura Colonia Intensa Colonia Cruz las colonias de Acqua di Parma la colonia clásica aquí tenemos las Blu Mediterráneo que no tengo todas pero sí que tengo unas cuantas mira, mira mejor voy a abrir la puertecita esta ¿no? qué tontería que sí que tengo unas cuantas ahí tenemos también la espuñatura la del bergamoto de Calabria la espuñatura mirad que la otra es diferente luego este perfume es el de Hortilla de Fico Fico Siciliano que os debo un vídeo que lo compré allí en Sicilia aquí tenemos Coralium de Cartusia Lorenzo Villoresi un perfume floral muy rico Narcise Tormina Filósicos perfumes muy mediterráneos ¿qué tenemos en la segunda balda? pues tengo Atelier Colón luego tengo aquí mis perfumes de Daniel Josier que uno de ellos lo tengo sin abrir que es Interdita Absente que lo abriré cuando llegue el calor pues tengo Mystery U Tander de Fictri que me lo firmó él Quetzali de la Casa Renier tengo aquí Crystal Rain que también es de Daniel y aquí tengo dos perfumes de Francesca que son Sex and the Cinerol y Etruscan Water Elysium Edición Travel pues tengo por aquí algo de Montal de Santi de Santi Burgas de Drago Asé California Chocolate Olympic Orchids que me gusta mucho mis perfumes de Creed y luego aquí debajo tenemos Nasoma Torto Parisi Andy Tower Laboratorio Olfativo los dos perfumes que tengo de Nicolai Insomnia de Parfum de Marley que tengo Pegasus y Leighton Nevia Espesa de Filippo Sochinelli y detrás está Ambra Mediterránea de Profumi del Forte que hace poquito que os hice vídeo y en la última balda pues tengo Cajas Vacías que he querido guardar y luego aquí tengo Overture de Amoance que sí que está dentro Selmarine Cronos y una de las joyas de mi colección a ver si se ve bien no se va a ver que es Orionis de la Casa Tichiana Terensi es el perfume más caro de mi colección ya haré vídeo sobre él esta sería la vitrina pasamos a una primera estantería y aquí tengo esto lo tengo que colocar mejor soy consciente de que es un desastre pero bueno de Bois bueno el perfume que os enseñé fresquito Malatesta Kobe Arsénico digamos que aquí he querido poner bastantes cosas de Tichiana aunque tengo ya os he enseñado que tengo por ahí Cronos y Orionis y tal de la colección Quinto Canto que tengo también un par de perfumes aquí tengo Aretusa Dionisio Lilipur y aquí las Acqua di Parma colección ingredientes vale que están pues Mirra Sandalo Ud Leather las tengo por aquí detrás cada una en su caja que estas cajas sí que vamos es pecado no se pueden tirar Carner Barcelona pues que tengo Salado y Thigman estas colonias de aquí son Silvestre de Brava Nariz que tengo la de Lavanda y la Clásica que me encantan y detrás tenéis Initio pues Bless Baraka Rehab Dolce Cabana Purón bueno que os voy a contar Light Blue que de Light Blue tengo la Intense y luego tengo dos flankers que es Swimming in Lipari que lo compré porque estuve en Lipari y me gustó mucho y Love is Love que es un perfume del que se habla poco y aquí tenemos la colección de The One que aunque no se ve bien porque tengo las cuatro en fila pues tengo la The One la última esta que ya hice vídeo bueno la última ya no es la última la que creo que se llama Intense la Royal Night la Eau de Toilette y por detrás del todo no sé si se va a ver está la Eau de Parfum en una botella grande en la siguiente balda que es lo que tengo pues aquí tengo Betty Verde Perris y Lange Lange de Perris Pure Excess Night de Paco Rabanne un perfume que me encanta Black Excess Invictus Aqua bueno aquí tenéis algunos perfumes de Calvin Klein a Thierry Muller Colón y aquí una de las joyas de mi colección que es la bueno no tengo todas pero tengo unas cuantas de Amen que son perfumes que me encantan y ya son dificilillos de conseguir y bueno en la balda de abajo ya tengo aquí una locura que esto lo tengo que bueno esta es la de abajo del todo ahora os la enseño es una locura aquí tengo Hugo Boss y Prada y Guerlain de Hugo Boss por ahí se ven al fondo las Boss Barrel que tengo muchas y luego de Scent que tengo la normal la clásica la Private Accord este es el creo que se llama Pure que lo tengo como oro en paño porque eso creo que ya no se consigue las Cantimploras que son perfumes que me encantan de Lome Ideal pues que tengo ahí la tradicional la Colón la Cool y la Sport luego tenemos aquí la colección de Luna Rosa las Prada Lome que me falta la Intense y Amber Purón que está por ahí detrás y aquí ya la locura extrema que esto lo tengo que colocar son perfumes tengo aquí un mix frescos clásicos Club de Nuit Intense tengo Zara tengo Nero Lintense Don Algodón Springfield esto es un poquito a colocar Valde Sarini que me lo mandó mi amigo Johnny un abrazo grande Lambalón bueno 4711 a ver qué distinguís ahí porque esto es una locura eso lo tendré que colocar en algún momento pasamos a la siguiente bala con los Beatles aquí vigilando y tenemos en la parte de arriba pues otra de Frappam el perfume Lumanist que me gusta mucho y este es Bango Skin que tengo la caja ahí medio fastidiada esta bala la dejé para Mikalev ¿qué pasa? que no me cabían todos entonces dejé Eitan Bob que os debo vídeo Jewel de Mikalev Oud Desert Toxic por ahí detrás tengo Akowa que es una joya de la perfumería Osaito y aquí detrás tengo la colección de Bulgari Man que tengo Men in Black la primera fórmula Black Orient Neroli Men in Black actual fórmula y detrás que no sé si se ve tengo sin abrir otro Black Orient de Backup gracias a mi amigo Juan de Sevilla que me la consiguió siguiente tenemos Le Mal que tengo Ultra Mal de 200 detrás se ve una latita que es Ultra Mal de 40 que me encanta mililitros Le Mal terrible un perfume que me gusta muchísimo y Le Mal tradicional versión BPI que me queda muy poquito Spice Bomb que tengo la Normal la Stream y detrás tengo la Infrared luego aquí Dermes pues tengo la Orange Bird Concentre la O3 Freiche la H24 y la miniatura de Ter Dermes que hay que reponerla Acqua Di Gio pues tengo todas menos la Profunda Light y algún flanque raro pues está ahí la Absolute la Normal la Essenza que se ve por ahí Special Blend que me la consiguió un amigo también Andrés dificilísima de conseguir Profumo Absolute ya le haremos un vídeo Siguiente pues aquí las tengo en sus cajas porque son cajas que me gustan mucho y perfumes que me gustan mucho tenemos Rude Micalez y luego tenemos de la casa de Profumo en Roma estas dos pequeñitas que se ven ahí que las compré en Italia que son Dulce Sin Fundo y Acqua Zucchero Batito Dali por supuesto Botanica aquí tengo Somal luego aquí tenemos del Orquestre Parfum Electro Lemonade Yesterday de Room 1015 Salaria es esa aquí tengo las de Les Flares du Gol Oliver que es Escapada Avizans que me gusta mucho y luego de mi amigo Alejandro que tengo aquí Sanat que ya os hablaré de ella para mí una de las mejores vainillas que he olido e Indy Oud que lo mismo uno de los mejores Ouds que he olido a ver que voy a quedar sin aire al final siguiente balda pues aquí he querido hacer un mix de muchas cosas porque es que no sé cómo colocarlo Dolce y Gabbana acá tengo la normal y la Eau de Parfum lo que se ve al fondo Cool Water algunas Acqua Alegoria Al Haramain tengo algo por ahí luego de Bulgari Aqua pues bueno ahí tengo la Blue tengo esta joya que está descatalogada Aquamara Aquandantique By the Fireplace Rochas Amor Purón Mejares bueno ahí veis un poquito aquí de Narciso esta joya que debería haberla metido en el top de diseñador pero bueno y aquí tenemos la Blue Noir zona de Carolina Herrera pues 212B Black tengo esta que está descatalogada que es la Party Fever que me gusta mucho Salvatore Ferragamo ves algo por ahí Zara el Stent 1 la primera fórmula de C.H.Main que me gusta muchísimo y aquí abajo bueno esto ya es un mix de locos tengo un Discovery de Atelier Colón Cibet Rosendo Mateo número 1 aquí tengo el Mandarín Sultán de Alexandre J Malibu Partin de Bey Badú de la Casa Memo Nenuco a tope Don Algodón Acuabelba Massimo Dutti un backup de Lolita Olimpica purón una locura y ahora pasamos a la última balda que aquí lo que tengo es todo lo que tengo de Versace que como veis pues tengo unas cuantas por ahí se ve la Ofresh Dylan Blue The Dreamer Blue Jeans un art tengo un montón aquí tengo Stronger With You y detrás he puesto la colección Code que no sé si se va a ver pero está la A-List que es una edición limitada Absolute la normal que tengo la primera fórmula y detrás tengo la Colonia por ahí se ve el Ganso aquí tenemos Zona Tom Ford pues que tengo Costa Churra Aqua Noir Hombre Leather Hombre Leather Parfum Halloween Man X Hanna de Mori bueno ahí la Yuka One Tobacco Blaze un buen mix Zona de Dior pues que tenemos Sobas Elixir Sobas Primera Fórmula Dior Om Parfum madre mía que joya Dior Om Intense esta es una miniatura que me dieron de Eden Rock cuando compré esta joya que es Guti Spahan brutal la Sport Gucci Guilty Absolute ahí tengo algo de Banana Republic Belly For Men Intense John Barbeitos la de Serendipity bueno aquí que voy a ser muy pesado contándoos todo vosotros lo veis Dave St. Logan pues ahí no se ve bien pero tengo M7 Opium La Nuit de Lom Otra joya que tengo por aquí que es Lomultim Zona de Loeve esto es una joya también esta ya está difícil de conseguir que es la Loeve Purom Sport esta es esencia de Loeve pero ya solo me queda el Travel Mercurio por ahí Bleu de Chanel veis que de Chanel no tengo mucho la Bleu de Chanel la botella grande y la O-Stream ahí veis Valentino de Issei Miyake por la Super Mayor la Normal y la nueva Fusion Stream Ron Loren pues la Blue luego tengo la Black estas ediciones que ya son dificilillas de conseguir la Sport bueno y aquí pues otra cosa que no tiene mucho sentido tengo Poseidon y Roger Antonio Banderas aquí tengo la Kenzo Vibrant Leather más Kenzo Perriellis este perfume que a mí me encanta que es Trafalgar de la casa Truffi que es una casa inglesa especializada en productos de afeitado que hace unas cosas muy brutales Hambre Noir esta es muy interesante de Roger de mis amigos de Mr. Waldron bueno Individual Starwalker por ahí no sé si se va a ver Explorer que está también Crossman un clasicazo declaración de un Swirland Ball las Gentleman luego aquí tengo a Lisa Ashley esta que es la colonia de Venegas la colonia familiar que tengo esta y tengo una botella de medio litro que compré lo que pasa es que ahora mismo aquí no la he metido porque ocupa un montón pero la tengo y otra de las joyas de mi colección que es Sajen un abrazo a toda la familia Sajen así que bueno esto es un poquito lo que tengo tengo algunas cosillas más que las tengo guardadas en cajones pero bueno básicamente es esto también tengo muchas muestras que ya os enseñaré discoveries bueno pero para que os hagáis una idea esta sería mi colección bueno hasta aquí el vídeo presentando la colección espero que os haya gustado soy consciente de que hay que ordenarlo mejor estoy pensando fórmulas para ordenarlo mejor incluso algún molde nuevo yo que sé alguna balda ya veremos algún perfume que os haya llamado la atención pues dejándolo en los comentarios alguna review que queráis lo mismo oye esto no lo coloques así colócalo de esta otra manera lo mismo todo va a ser bien recibido próximo vídeo Cuoyum de Ortoparisi espero que os guste así que nada muchas gracias por estar aquí ya somos casi 13.000 a ver si llegamos que esto pues me hace mucha ilusión y un fuerte abrazo a todos chao chao